Música Fermín Cruz Hidalgo, Secretario General de la Federación Estatal de Empleados Municipales de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos, Croc dijo que hay capacidad para que ellos se hagan cargo de limpia pública, que se vaya pasa Aquí, en los locales municipales, ahí tenemos la gente que se reubicó La gente que se reubicó, en otros departamentos ¿Sí? Bueno, sacaremos la gente de ahí para que se hagan cargo de la limpieza de pozarito Como debía de ser ¿Hay capacidad entonces de pagarle? Hay capacidad, porque la limpieza la tiene que tener en el ayuntamiento Tenemos choferes y obreros que sobran para el trabajo Pásense fin, ningún convenio común que esté va a aguantar la presión del pueblo Considera que la cantidad que cobra la empresa es una carga para el ayuntamiento Tres millones, casi cuatro millones de pesos ¿Cuánto puede cruzar un camión? Pongamos que dos millones Bueno Pues yo creo Que el cliente que viene Pues le dije que se va a sacar la rifa del pie Porque ese problema de paz ¿En qué perigüe que tenemos los empleados? Porque los presupuestos son menores para poder negociar Son mucho muy menores Porque primero está lo de la ciudadanía de Puerto Rico Que es la basura Para El Mundo TV, Jorge Hernández